Hola, hola, bienvenidos a otro video. Les quiero mostrar los tintes que ayer en CVS conseguí en liquidación y para estos tintes tenemos cupones. Los cupones ya van a vencer en febrero de 23, así que si los tienen a la mano acorrela a su CVS por sus tintes gratis después de recompensa. Les muestro estos tintes Clayrol. Los Clayrol Crave están en la tienda que yo fui a 3.12 centavos. Tenemos un cupón de 6 dólares off en la compra de 2. Entonces compramos 2, usamos un cupón, pagamos 24 centavos más el tax, no recibimos extra bucks, pero acumulamos para el programa de belleza que por cada 30 recibimos 3 en extra bucks. Más aparte CVS tiene un programa que por cada 7 tintes que compremos nos dan un cupón para uno gratis con valor de hasta 9 dólares. Entonces ya gracias a todos estos tintes que yo compré ayer en liquidación que no pagué ni 3 dólares de mi bolsillo, voy a recibir 3 tintes gratis con valor de 9 dólares cada tinte. Más aparte voy a recibir 6 dólares por el programa de belleza. Entonces es excelente estas compras. Como dije, tenía un cupón de 6 off en la compra de 2 productos Clayrol Crave. Hice transacciones separadas y también este otro tinte que ven por aquí está en liquidación a 2 dólares con 12 centavos. Tenemos un cupón de 2 dólares, entonces terminamos pagando 12 centavos por cada producto. Nada mal cuando acumulas para el club de belleza y los tintes gratis. Entonces el día de hoy hicimos un experimento. Este tinte es color moradito, violeta, purple. Le pinté el cabello a mi hija. Con este tinte no es permanente y se lava. Literalmente ya le pinté el pelo a la nena y en un ratito la meto a bañar, le lavo la cabeza y se le sale este tinte, no le hace daño. Es un tinte que no es permanente y se va, se quita con el champú. Entonces no solamente te diviertes un rato con tus nenes, ¿verdad? Haciendo experimentos nuevos, sino que básicamente está ganando dinero al hacer unas compras como esta. Pero nada, vean el video, cómo le pinté el cabello a mi nena y cómo quedó el resultado. Le quedó hermoso su cabello para pasar el rato, un rato divertido, ¿verdad? Nos divertimos mucho haciendo el video. Espero que les guste. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡El video está listo! ¡Puedo grabar este video para que pueda quedar por la montaña! ¡Vámonos! ¡Puedes ir a la montaña! ¡Adelante! ¡Fámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Dios mío! ¡Vámonos! So that's how it turned out, we did purple, and just to let you know, it is also washable. Turn around. Oh, now you can see it. Okay, turn around. Like it? I love it.